Estamos de vuelta con Muy Fácil, seguimos aquí en el set de las manualidades a dar comienzo a nuestra actividad de hoy. Vamos a trabajar con masitas flexibles y vamos a hacer un hermosísimo zapatito de bebé pero converse, como esta marca de calzado deportivo. Vamos a hacerlo en masa flexible, vamos a reproducirlo y vamos a ver cómo obtenemos o qué vamos a obtener con ese trabajo del día de hoy. Vamos a hacer un pequeño close-up acá. Fíjense qué hermoso. Este es de varoncito y todo esto, mire, pareciera que fuera foami, pareciera que fuera de verdad, es real, ¿verdad? Pero no, es en masa flexible. Aquí les voy a acercar otro, otro bellísimo modelo y es del mismo Convert, pero este es en esta ocasión de Hembrita. Fíjense qué hermoso. Este le colocamos unas hermosísimas piedras y se engalanó todo fashion, ¿verdad? Bueno, como este vamos a realizar el día de hoy, pero antes quiero mostrar todo lo que tenemos en nuestro set el día de hoy y tal es el caso de este pequeño detalle que nos ha facilitado Mamayoli para poder mostrarles a ustedes lo que podemos lograr, ¿verdad? Con nuestras coqueterías. Esto es lo que estamos trabajando en Mamayoli. Fíjense qué bello, muy acorde al subvenienzo que vamos a realizar el día de hoy. Todo fashion, como se está usando, con Animal Prim en este caso, de cebra y este hermoso cono que es un sombrerito, un hermoso sombrero, ¿verdad? Especial para esas bebas, esas bebecitas lindas que queremos hacerles su primer añito, su segundo añito, bueno, idóneo para ellas con su hermoso tutu que está bellísimo acá, ¿ve? Demasiado bello con sus franelitas, sus franelitas chiquiticas. Así que tenemos muchísimas ideas acá para ustedes, donde ustedes ya pueden inspirarse, ¿verdad? Pues somos parte de su inspiración todos los días. Quería mostrarles también este pequeño detalle que hemos realizado. Fíjense, esto fue realizado con un material de reciclaje. Tenemos una base con lo que trabajamos o con donde vienen las cintas de raso. Bueno, ese es un cilindro, un pequeño cilindro que lo dividí en dos porque vienen en dos partes y fíjense que me da un hermoso corta lápiz. Así como también tenemos, fíjense, este es otro material de reciclaje que son los cilindros donde vienen los rollitos de las calculadoras, de las impresoras fiscales. Bueno, eso también, fíjense, a alguien que ustedes conozcan y que quieran sacar ese material, sacarle provecho a ese material, pues bueno, allí miren todo lo que podemos hacer para colocar nuestros lápices. Lo encalanamos acá y le pusimos masita flexible, un poquito de tul, ¿verdad? Y miren qué hermoso detalle tenemos como para dar de obsequio, ¿verdad? Aquí también tenemos un pequeño souvenir que sacamos de recuerdo para un primer añito, masa flexible también, fíjense que lo hemos hecho con los cortadores de la cabecita de mini. Y si no lo tenemos también podemos inventarlo, ¿verdad? Porque todo es ponerle un poquito de creatividad. El cortador de luna, que lo he mostrado en otras entregas, un cortador que es de base de luna y es muy usual. De verdad lo usamos para muchísimos recuerdos. Entonces vamos ahora a mencionar lo que necesitamos. Nuestra masita flexible de color blanco, de color rosado. Lo voy a hacer con un rosado pálido para que se parezca a nuestro set de hoy. ¿Ok? Tenemos ya las masitas, necesitamos una rodaja o una reglita larga para poder cortar la masa cuando está estiradita. Rodillo, el rodillo que ustedes tengan en casita, liso. Cinta de raso, en este caso yo traje una número 2, retacito, o vamos a decir que aquí hay como 60 o 70 centímetros aproximadamente para hacer la lazada del zapatito porque realmente lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer con masa flexible fino para que parezca o sea más real. Vamos a usar la cinta de raso, en este caso color blanca. Las estecas, por supuesto, que nos hace muchísima falta acá. Algo punzante o algo así como esta que es un bolidito pero de forma de cono. Nos ayuda muchísimo a hacer los orificios, ¿verdad? O algo punzante como este, este es un pequeño rizador que también nos ayuda. Crema, crema endurecedora, crema de manos y el protagonista que es el cortador. Este cortador viene por varias partes, fíjense esta es la parte de atrás de la talonera, esta es la parte frontal que es el detalle que uno le coloca en blanco, esta viene siendo la lengüetita o la capellada, lo que cubre la parte de los dedos, ¿verdad? Y esta es la planta, la planta que también nos puede funcionar para hacer otros zapatitos. El todo es ponerle un poquito de creatividad y usar esos cortadores que tenemos dándole más funcionabilidad y logrando aprovecharlos al máximo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dar comienzo con la masita de color rosada. Sacamos suficiente porque vamos a tratar de cortar la mayoría de las piezas. Avanzamos. Y a esta, como está un poquito, no está pegajosa, pero si está un poquito húmeda, yo le voy a colocar un poquito de crema endurecedora, siempre les recomiendo tenerla a la mano porque es la que nos ayuda a poner a tono la masa y evitar que no se nos pegue en las manos, ¿verdad? Al igual que la crema modeladora o de moldear, también tenemos que tenerla a la mano para cuando la masita está un poquito a altura, lo que hacemos es colocarle un poquito para humectarla. Y esa misma nos sirve para colocarle a los implementos que vamos a trabajar, de caso al plástico. ¿Por qué le coloco más cremita a esta? Recuerden que estos cortadores los tenemos que usar y estas piezas dejar orear un poco para que queden más estables y se pueden armar con facilidad, ¿ok? Entonces, la crema nos ayuda a colocarla un poco más dura y poder trabajarla con mayor facilidad. ¿Ok? Vamos a colocarle un poquito de crema para modelar al plástico. Un rodillo. Estiramos. Mientras voy estirando, les voy hablando un poquito de nuestros cursos en Mamayoli. Ya están abiertas las inscripciones. Para los cursos de masa, el básico, esa gente que comienza de cero. Ya están abiertas las inscripciones. Van a acercarse en pleno centro de Valera, los altos de Farma. Bien, estamos allí, es muy fácil de ubicarnos. Al igual que están abiertas las decoraciones sobre franelas, pintura sobre franelas y las decoraciones de metálicas, decoraciones metálicas descarchadas sobre las franelas. Ok, vamos a cortar la pieza más grande, la parte posterior del zapatito. El espesor, 5 o 7 milímetros de espesor para que quede bien gruesito y se nos mantenga firme. Yo voy afinando aquí los bordes, nos vamos a hacer un pequeño compromiso comercial, pero enseguida regresamos. Ahora es momento de hacer publicidad y es momento de hablar del Mamayoli, que es la tienda del manualista, allí donde usted va a conseguir todo, todo lo que es insumos para realizar sus proyectos. Y ahora Mamayoli no solo es manualidades, también es moda infantil. Tiene bellezas, bellezas de diseño que usted puede ubicar para los pequeños de su casa. Le quiero hacer una muestra de las cosas hermosas que estamos preparando allí en Mamayoli. Estas hermosas baticas frescas, vestidos, vestidos para cualquier ocasión, celebración y por supuesto detalles como este que me encantan. Y yo sé que a ustedes también para colocarles a sus pequeñas como bailarinas, pequeñas tutus que sirven para cualquier ocasión. Así que desde ya pueden visitarnos en pleno centro de Valera y las mayoristas nos pueden ubicar por el 0271-221-6261. RAPAPARAPARAPARO